No me corras, coño, que pelea más ridícula que a mí. ¿Te ríes? Toma, cabrón. Coronel, estoy dentro. Eso es lo que le dije a ella. Mira detrás de ti. ¿Y John Merrill? ¿Está viva? No lo sé. Pero estaba viva hace unas horas. Y no dejaba de llamarte. Merrill. Estúpida mujer. Enamorarse de un hombre que ni siquiera tiene nombre. Yo tengo nombre. ¡No! No tenemos pasado, ni futuro. Y si los tuviésemos, no serían los nuestros. Tú y yo somos solo copias de padre. Deja Merrill. En cuanto acabemos con lo nuestro. Y casi no nos queda tiempo. ¿Te refieres a Fox Dino? No. Parece ser que ahora que el Pentágono sabe que Metal Gear ha sido destruido, han tomado por fin una decisión. Ni siquiera necesitan una VDB. Si quieres información, ¿por qué no le preguntas a tu Coronel Campbell? No me ponga ahora a ser la con el viejo. ¡Fuuu! ¡Fuuu! Coronel, ¿me está escuchando? Sí, le escucho. ¿Qué intenta hacer el Pentágono? ¡Coronel, respóndame! El ministro de defensa ha tomado el control ejecutivo de esta operación. Se dirige hacia allí en AWACS. ¿Para qué? Para bombardear el lugar. ¿Qué? No solo eso. Bombarderos B2 acaban de despegar de la base aérea Galena. Llevan bombas nucleares tácticas penetrantes de superficie. ¿Qué? Metal Gear ha sido destruido. Dígaselo a ese ministro. El ministro de defensa se enteró de que Naomi nos traicionó y está preocupado por Fox Dye. Ahora que ya no hay peligro de que Metal Gear lance un ataque nuclear, va a hacer todo lo necesario para encubrir la verdad de lo que realmente ha sucedido aquí. Típico del gobierno. Va a lanzar una bomba nuclear para eliminar todas las pruebas y a todos aquellos que saben la verdad. Tranquilo, Snake. Impediré el ataque nuclear. ¿Cómo? Puede que aquí solo sea un pelele, pero oficialmente sigo al mando. Pelele. Si doy la orden de retrasar el ataque, confundiré la cadena de mando y al menos ganaré algo de tiempo. Le daré la oportunidad de excavar. De un ataque nuclear. Si lo hace, no importa, Snake. La verdad es que Foxhound ya estaba siendo secretamente investigado. Meryl fue destinada a esta base justo antes del ataque terrorista con el fin de manipularme a mí. Esos bastardos. Lo siento. Me obligaron a cooperar a cambio de la vida de Meryl. Será mejor que salga de ahí, Snake. ¿Estás seguro? Eso será malo para usted. No importa. Es lo menos que puedo hacer por usted, Snake. Coronel. Les voy a ordenar que cancelen el bombardeo. Después de eso ya no hay vuelta atrás. ¿Qué está haciendo? Diga sí. Snake. Meilin. ¿Qué está ocurriendo con el coronel? No puedo creerlo. ¿Qué ha pasado? Snake. El coronel. Roy Campbell ha sido relevado del servicio. ¿What? Habla el ministro de defensa. Jim Houseman. Póngame con el coronel. El coronel ha sido arrestado por filtrar información supersecreta y por el crimen de alta traición. ¿Eso es ridículo? Sí, es un hombre ridículo. Que realmente creía que estaba al mando de esta operación. No es tardo. No es tardo, no, hijoputa. Estoy seguro que el presidente desearía la misma cosa. ¿El presidente dio la orden? El presidente está muy ocupado. Yo tengo total autoridad aquí. ¿Cómo piensa explicar un ataque nuclear en Alaska ante los medios? No se preocupe. Hemos preparado una historia con Vicente. Diremos que los terroristas explosionaron un artefacto nuclear. Muy listo. Matará a todo el mundo. A los científicos, el ejército genoma, a todos. Donald, el jefe de ARPA, ya está muerto. O sea, ¿quién en realidad no pensaba matar al jefe de ARPA? Él era mi amigo. Y a usted le da completamente igual lo que le ocurra a los demás, ¿eh? Mire, si me entrega el disco óptico, quizá considere el salvarles. ¿De qué me está hablando? Los datos de prueba de Metal Gear. Donald debía haberlos traído. Yo no los tengo. Ya. Bueno, no importa. Ustedes dos son una vergüenza de los años 70. El sucio secreto de nuestro país. Y no podemos dejarles vivir. Bien. Las bombas no tardarán en caer. Y ustedes dos tienen mucho que hacer todavía. Hasta nunca. ¿Eh? Como... Bueno, venga. Ahí te dejo. Te mando a la forma. Escúchame. Ya hablamos. ¿Eh? ¿Quieres que nos partamos la boca? Yo encantado. Me robaste todo lo que era mío. Solo tu muerte me consolará. Solo tu muerte puede devolverme lo que me pertenece. Ella será un hermoso sacrificio para la batalla final. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Será el tiempo límite para la batalla final. Este módulo nuclear detonará en el momento preciso de su muerte. Si ganas, quizás todavía puedas salvarla a ella. Podrías gozar de un breve momento de amor antes del final. Uno rapidito. Y si traspasas esta línea caerás. A esta altura incluso tú morirás. Ah, sí. No me digas. O sea que si me tiro desde aquí... ¿Me mato? ¡Fu! Menos mal que me lo has avisado. Vamos que hay que correr tiempo, xoxo. Vamos a pelea. Fight all around. Fight. ¡Fuck it, bitch! ¡Oh! ¡No corra! ¡Oh, oh! ¡Oh, como te ha agachado! ¡Hostia! ¡No me dejes caer, por favor! ¡Fuck it, bitch! Que ahí no puede hacer nada, ¿eh? ¡Fuck it, bitch! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Hija de puta! ¡No me huyas, coño! ¡No me huyas, coño! Verás, al fin. Al fin la me he caído. ¡Levanta, coño! ¡Qué joder! ¡Mier! ¡Yo no me río! ¡Oh, esta te la ha cogido bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Fuck it, bitch! ¿Cómo te la hago? ¿Cómo te la hago, niño? Mira, mira, mira. ¡Oh, oh! Esto la caga. ¡Oh! ¿Por qué le pegas patas al aire? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! ¡Bueno, tiro! ¡Ha fallado otra vez! ¿Cómo que buen tiro? Si lo que te he pegado un guantazo en la cara. ¿Tú no te puedes caer por el borde, chulo? ¿Me tengo que caer yo nada más siempre? ¡Que me ha pegado! ¡Que me ha hecho un placar, lio, puta! ¡Todo, todo, todo, todo! ¿En serio? ¿Guardia... Tengo que romper el culo. Eso es lo que voy a hacer, cabrón. ¡Ah! ¡chu, chu, chu! ¡Oh! ¡Una! ¿De water, my friend? ¡No me corras, coño! ¡Qué pelea más ridícula es a mí! ¡Oh! ¿Te ríes? ¡Ah! Se va a reír de tu hermano Venga, dame Demasiado rápido para ti, eh Vuela como una abeja Y pica como una mariposa O algo así era por lo menos Si, muéjame, Ali No puede conmigo ¿Qué tiro? ¿Qué te estás imaginando? No me lo devuelvas Otro chivado ¡Fuck it, bitch! ¡Cáete! ¿Pero tú con qué coño no te caes? ¿Qué tienes en los zapatos? ¡Deprisa, va a explotar! ¡Deprisa, va a explotar! ¡Por favor, parteme la cara rápido! ¡No, rápido! ¡Pues deja de correr para todos lados! ¡Oh, fuck it, bitch! ¡Y me caigo yo también! ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡No! ¡Uy, menos mal que se lo he cancelado! ¡Oh! ¡Moda-fuck it, bitch! ¡Venga, sube! ¡Uno! ¡Estás muerto! ¡Oh, cuidado, Bruce Lee! Con la boltereta. ¡No, no, no! ¡Otro esquivado! ¡No! ¡Porfa! ¡Que me caigo un poco! ¡Vente segundos! ¡Una más! ¡No, cabezazo, no! ¡Ah, pero no te caías! ¡No te caías! ¡No me pises! ¡Súbete! ¡Oh! ¡Quedaban 5 segundos! ¡Fuck it, bitch! ¡Noooo! 5 segundos quedaban. ¡Técnicamente ya debería de haber explotado la bomba! ¡Fuck! ¡Fuck! No me ha quedado esta pelea tan difícil, ¿eh? ¡Meryl! ¡Chocito! ¡Dime que sigue viva! ¡Está viva! ¡Puedes respirar! ¡Vengamos ya unos rápido antes de que nos muramos! ¡Eres tú! ¡Snake! ¡Estás vivo! ¡Menos mal! ¡Meryl! 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 ¡Meryl, estás bien! ¡Estás bien! ¡Solo se te ocurre decir eso! ¡Meryl! ¡Debe de haber sido terrible! ¡No hay para tanto! ¡He sabido resistir a la tortura! ¡Tortura! ¡Y a cosas mucho peores que eso! ¡Como cachetes en el culo! ¡Yo también luchaba! ¡Igual que tú! ¡Eres una mujer fuerte! ¡Luchar con ellos! ¡Me hizo sentir cerca tuyo! ¡Sentía como si estuvieses conmigo! ¡Me dio fuerzas para continuar! ¡Así se habla! ¡Pero tuve miedo! ¡Meryl! 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 Lo siento No digas eso Pero me hizo descubrir una cosa En medio del dolor y la vergüenza Hubo algo de lo que estaba segura Y eso es a lo que me aferré Esa esperanza Me mantuvo viva Snake Yo quería volver a verte ¿No ves? Una mujer que no sale buena ¿Por qué? ¿Por qué es pelirroja coño? En el mejor momento hijo No, no podía haber llamar No, no puedes llamar más tarde Snake soy yo ¿Qué quiere? Que estuvo la chavalita Meryl está bien Perfecto La has salvado Snake Bien hecho También tengo malas noticias Nos van a bombardear Supongo que no somos imprescindibles ¿Cómo se puede salir de aquí? ¿Una salida? Eh, sí Puedes usar el túnel de carga para salir fuera Hay un aparcamiento justo a tu lado El túnel te llevará desde ahí a la superficie ¿La puerta de delante? No Es una pequeña entrada al oeste de esa puerta ¿Y qué hay de la seguridad? La he desbloqueado ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo me encargaré de la seguridad en tu ruta de escape ¿Pero qué piensas hacer? ¿Yo? Me quedaré ¿Estás loco? Necesito algo más de tiempo para despejar tu ruta de escape ¿Pero? Abrir las puertas de seguridad es un poco difícil Solo yo sé hacerlo Otacón No te preocupes Me voy a quedar aquí Lo he decidido Otacón, es un refugio blindado Pero van a usar una bomba nuclear penetrante de superficie No aguantará Ya no me arrepiento del pasado La vida no es solo fracaso, ¿sabes? Hmm Snake Ahora soy una persona completa Hallé una razón para vivir Bien No mueras por mí Lo mismo digo Cuida de Meryl, ¿eh? Lo haré Vale, tío Ok, debo irme Otra vez con el ok Te prometo hacer algo acerca de tu ruta de escape Gracias 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 Eso suena bien Te creo, Otacón Gracias, Snake Qué bonito Salgamos de este maldito lugar ¿Y Otacón qué? ¿Dónde está ahora? Ahora él Él Está luchando Pero consigo mismo Para ser el hombre que quiere ¿Lucha por nosotros también? Sí Y no quiero que luche en vano Ni yo Vamos a párrafos No puedo Estudar ¡Me de los mis colores! ¡Oh, qué idioma! ¡Sí! Está blandita Y dura al mismo tiempo ¡Meryl! Ha empezado Beso mucho, ¿no? Me parece que no tendremos una escena romántica Sí, eso parece Lástima Larguémonos de aquí Snake, hace muchísimo frío Necesitas algo de ropa Ahí está mi traje especial ¿Ahora te vas a preocupar por la ropa? ¿En serio? Sal de ahí, coño Aunque tengas que ir en pelota Yo prefiero seguir vivo y resfriado Que muerto Y calentito Mira Cuando empiezas a calentarme Te vas a enterar Nos matamos aquí, hace falta Pero contra la pared te pongo, ¿sabes? O sea que... Tengo un poco más de cuidadito No quieres despertar, la bestia ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido pa' dónde? Ahora tenemos 10 minutos de repente ¡Hostia, guapo, ¿no? ¡Yo conduciré! ¡Ah, amigo! ¿Y yo qué hago? ¡Mierda! ¡La cámara de vigilancia! Dime que puedo No hay llave ¿Cómo que no? ¡Hostia! ¡No tengo nada! ¡Bien! ¡Tiene llave! ¡Bien tiene llave! Dice que me están disparando ¡Argo! ¡Me cago en la hostia! ¡Que no lo puedo distraer más tiempo! ¡Fu! ¡Fu! ¡Pero estoy intentando! ¡Dios de buda! ¿A tu que es aquí disparando? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ya! Estoy disparándole a la nada porque es más entretenido. ¡Postia! ¡Aquí llega, papá, no es! ¡A los Scarface! ¡Vamos, coño, sigue! No, no digas OK, que estamos empezando a llevarnos bien. No digas OK, por favor. ¡Ya! ¡Por si la moca! ¡Aquí llega! ¡Aquí llega! ¿O no me está viendo que ha llegado, coño? ¡Abre camino! ¡Lo estoy intentando! ¡Esta gente no muere! Verá, al final, al final, verás tú. Púchame, que me matas, loco. ¿Qué dices? ¿Queréis moriros? ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Lo conseguiste, Snake! ¡Y, menos más, chaval! ¡Con los putos zordados! Como si le estuviera disparando chicles, ¿sabes? ¡Joder! Y ahora por detrás. ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Eres peor que las jarrapatas, Ille! ¡Muere! ¡Oh, te he dado! ¡Te he vuelto a dar! ¡Oh! ¡Estréllate, cabrón! ¡Así te comas una columna! ¡Que no llevas ni el cinturón puesto! ¡No dispare, no dispare, que no me queda... ¡Hijo de puta! ¡Choque! ¡Que le voy a destrozar el cuello a mi niña! ¡Picas, eh! ¡Picas, eh, cabrón! ¡No, no me pude caña! ¡Que me queda un toque, loco! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¿Por qué siempre me tengo que quedar con un toque de vida? ¿Por qué no tengo que hacer lo complicado? ¡No! ¡Oh, in your face, bitch! ¡Oh, in your face, bitch! ¡Deja de serpentear, cabrón! ¡Muérete ya! ¡Venga, ya no por el ladito! ¡Gener recesivo en mis huevos, ¿sabes? ¡Pero cabrón! ¡No contaba con la ración, eh, hijo de puta! ¡Muere, cerdo! ¡Muere! ¡Que ya no me acordaba de que tenía la ración! ¡Vamos! ¡Vaya a pegarme tiro, hijo de puta! ¡Ahí estamos! ¡Mira, Snake! ¡Hay luz! ¡Sí, pues llega rapidito, hija! ¡Vamos a chocar! ¡Ah! ¡Cuántas veces habrás repetido esta mierda, Dios! ¡Y no me acordaba de que tenía una puta ración! ¡Hostia, loco! ¡Ah, por caos, capullo! ¡O he sido yo! ¡Hemos sido vosotros! ¡Ah, pero él también! Seguirá vivo después de todo No puedo verle, Snake Ni cuida, ha muerto Ha muerto mi huevo, ha muerto Nunca muero Fuck's die, motherfucker In your face, bitch Escúchame, muérete No grites más, muérete Porfa Ahí, ya está Oh, menos más, hijo Ni con el virus genético Eres capaz de irte, ¿eh? Se han muerto Eso significa Que a mí me queda lo mismo No lo digas, Snake ¿Qué ha pasado con el ataque aéreo? No veo bombarderos stealth ¿What? Coronel, lo ha conseguido Snake, ¿me está escuchando? Coronel ¿Está usted bien? Coronel, ¿qué ha ocurrido? El ministro de defensa ha sido arrestado Jubilación anticipada ¿Arrestado? Conseguí ponerme en contacto con el presidente Metal Gear, las maniobras Todo eso fue una decisión personal del ministro de defensa Hijo de puta ¿Y él solo? ¿Y qué ha pasado con el ataque aéreo y el ataque nuclear? Las órdenes fueron revocadas Los F-117 y los B-2 Spirit han regresado a la base Una vez más, vuelvo a tener total autoridad en esta operación Ya veo Washington no utilizaría nunca bombas nucleares para tapar unos cuantos secretos Me lo imaginaba En fin, el peligro ya ha pasado Gracias, Snake Coronel, no se preocupe Meryl está bien De verdad ¡Claro! Gracias Gracias, Snake ¡De nada! Bueno, ¿y qué pasa? Snake Lamento haberle ocultado tantas cosas No te preocupes Da igual, Coronel Snake No soy un Coronel Entonces No me importa Tengo algo para usted Hay una motonieve cerca de usted Mei-Ling la vio en las fotos del satélite Por un segundo he leído Motonabo ¿Te lo juro? En este año por el año los glaciares están quietos Con la motonieve podrás salir de ahí sin problemas Apostaría que los chicos del AMI y la NSA nunca creyeron que volvería con vida Yo tampoco Será mejor que no me deje ver por allí No hay peligro Oficialmente los dos murieron al hundirse su jeep en el océano Eso es algo que casi se cumple Y también hay un helicóptero esperándole en la isla de Fox El Dr. Hal-Emerick debe de estar en algún lugar de la base Quiero que le detengan Lo entiendo Déjemelo a mí Ok, Roy ¿Creéis que no hay problemas? Tranquilo Tengo una póliza de seguros Una copia de los datos de Mei-Ling Mientras esté mi poder Usted, Mei-Ling y yo estamos a salvo Las pilas de las nanomáquinas se agotarán pronto Y ya no podrán seguirnos Supongo que no nos veremos más No estoy tan seguro Yo le visitaré algún día ¿De verdad? Espero que sea cierto Roy, quiero preguntarle algo ¿El qué? Sobre Fox-Dye Mei-Ling está a salvo A ella no la incluyeron en el programa Menos más, para una pelirroa que encuentro Fox-Dye mató a Liquid Naomi dijo que quería hablar con usted personalmente sobre eso ¿Cómo está? No se preocupe Mei-Ling está con ella ahora Voy a conectar con Naomi Snake Soy yo Naomi Ya oí Lo de mi hermano Lo siento Pero tenía un último mensaje que quería comunicarte Quería que te dijese que le olvidases Y que siguieras viviendo tu propia vida Frank, ¿qué dijo eso? Sí También dijo que siempre te quiso Naomi Tu hermano te salvó a ti A mí Y al mundo entero Tu hermano era un héroe Con todas las fuerzas de su cuerpo Quizás Quizás haya encontrado por fin algo de paz Ya no era mi hermano realmente Incluso Incluso Desde que luchó junto a ti El Zanzibar ha sido un fantasma En busca de un lugar Para morir Naomi Fox-Dye también mató a Liquid ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti ¿Qué quieres decir? Todos morimos cuando nos llega la hora ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda ¿Pero cuándo, coño? Vive Snake Es todo lo que puedo decir No, me da un buen consejo, tío Toda persona nace con el destino escrito en su propio código genético Es definitivo Inmutable Pero la vida no es tan solo eso Por fin me di cuenta Te lo dije antes La razón de que me interesasen los genes y el ADN Porque deseaba saber quién era Y de dónde venía Pensé que si analizaba mi ADN Podría descubrir quién era Quienes eran mis padres Y pensé que si lo supiese Entonces sabría qué camino debía seguir en la vida Pero me equivoqué No descubrí nada Tampoco aprendí nada Igual que con los soldados Genoma Puedes incluir toda la información genética Pero eso no los convierte en soldados más fuertes La verdad que no Lo máximo que podemos decir del ADN Es que gobierna la fuerza potencial de una persona El posible destino Uno debe aceptar estar encadenado al destino Ser dirigido por los genes Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir Snake No es importante si estás o no estás en el programa Fox Die Lo importante es que elijas tu propia vida Y luego ¿Vivas? ¿No lo crees, Snape? Tranquilo Yo voy a elegir vivir también Hasta hoy siempre había buscado una razón para vivir Pero ahora Voy a limitarme a vivir Ahí estamos, Chava Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos Vivir es vincularse al futuro Toda vida funciona así Amarse entre sí Enseñarse entre sí Es la única manera de cambiar el mundo Por fin lo descubrí El significado de la vida Gracias, Snake ¿Te quieres montar mi moto, Nabo, pequeña? ¿Ha dicho que sí? ¡Oh! Mira, he encontrado esto ¡Oh! Guardémoslo Como recuerdo ¿De qué? ¿Un recuerdo de una misión de éxito? ¿O de cuándo nos conocimos? Un recuerdo de cómo vivir ¿Eh? Hasta hoy solo había vivido para mí mismo Sobrevivir había sido la única cosa que me importaba en la vida Pero no solo a ti Todo el mundo es así Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte No lo sé Tal vez está escrito en mis genes ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? Quizás ya es hora de vivir por alguien más ¿Alguien más? Sí Alguien como tú Quizás esa es la forma real de vivir ¿Y a dónde, Snake? David Me llamo David Ok ¿Y a dónde, Dave? Creo que es hora de buscar un nuevo rumbo ¿Un nuevo rumbo? Sí, otro objetivo ¿Lo hallaremos? Lo hallaremos Sé que lo haremos ¿Qué es eso? Caribús Para los atleucianos El caribú es símbolo de vida Pronto llegará la primavera Ese ruido que hacen los caribús ¿Habéis tú? Sí La primavera da nueva vida a las cosas Es la hora de soñar He vivido aquí mucho tiempo Pero Alaska nunca me pareció tan bonita El cielo El mar El caribú Y sobre todo Tú Oh Creo que me gustará esta nueva vida ¿Y más que te va a gustar? Vamos Y disfrutemos Te imaginas que no tiene gasolina Bueno, pues nos quedamos a follar la nieve Es lo que hay Con los caribús de fondo Un final muy bonito En los 80 había más de 600.000 cabezas nucleares en el mundo La fuerza destructora de toda esa arma junta Era un millón de veces superior a la fuerza destructora de la bomba A de Hiroshima En enero de 1993 Los Estados Unidos y Rusia firmaron el acuerdo Star 2 Con el cual se comprometían Comprometían a reducir el número de cabezas nucleares en nación Para tener menos cabezas nucleares Sin embargo en 1998 todavía quedan 25.000 cabezas nucleares en el mundo Y las que tienen que quedar todavía De alguna manera tenemos que pelearnos Señores, aquí acaba uno de los juegos más guapos que han sacado en la historia Espero que lo hayáis podido disfrutar conmigo El final ha sido un poquito más peleado con Intentando no morir que intentando entreteneros Pero bueno, lo dicho Espero que hayáis pasado un buen rato Que hayáis podido disfrutar Esta pedazo de obra maestra Y si no la conocíais que la hubierais descubierto Y que le hubieras dado una oportunidad Total Que muchísimas gracias por todo Y que nos vemos en la siguiente serie Señores, nos vemos